Sal. Sal. No pongáis mucho, ¿eh? Hay que sazonar porque es una buena pieza, pero tampoco hay que ponerle mucho, mucho. Y un chorrito de aceite. Así, sin abusar. 180 grados, hora y media. Luego le daremos la vuelta, ¿eh? Y este lo ponemos aquí, en esta parte de arriba. Vale. Mirad. Pongo aquí el romero. Le pongo agua. Y ahora, lo que tenéis que preocuparos es de que esta agua no se evapore del todo. Entonces, controladme el agua del romero. En estas dos, tres cucharadas de aceite, cinco o seis dientes de ajo picaditos. Los tengo aquí ya picados. Adentro. Le vamos a añadir también pimiento rojo pelado y picadito. La cebolleta, le damos la vuelta. Y a la picadita. Un poquitín de vino blanco. Ahí. Y un poquitín de agua. Y a fuego suave, suave, suave. Aquí vamos a dejar esto. Ahí. Veo aquí que tengo el vino blanco. Le voy a echar también al cordero. Así. Y así. Aquí hemos puesto el tomillo con la pimienta. Le ponemos un poquito de aceite. Esto es para las patatas. Meneamos el aceitito con la pimienta. Esto lo vuelco aquí en la placa. Lo reparto bien ahora con una brocha. Así. Vale. Y ahora, estas patatas que tengo aquí, las abro por la mitad. Un corte, dos cortes, tres cortes. Y luego, como si fuera en cruz, tres o cuatro cortes. Así de esta guisa. Así. Estas ahora las meto a asar. Este tomate rallado. Se puede añadir rallado o picado. Como mejor os parezca. Esto dentro. Esto a lavar. Y me falta el chile chiplote. Picamos, picadito. Chile chiplote. Así, con ese juguito que tiene. Se lo voy a añadir todo. Y esto dentro. Así. Mezclamos bien. Esto sigue reduciendo. Y ahora tenemos que esperar. Uy, mirad, 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 mirad que pinta. ¡Guau! ¡Epa! Mirad el cordero alzado, ¿eh? Mirad cómo está el cordero. Está bonito así presentar. Luego en la mesa es importante que lo partáis antes de servir. Pero yo lo voy a presentar así porque me parece que tiene una vista impresionante este cordero. Entonces aquí las patatas así en entero. Perfecto. Esta salsa se puede tomar lo mismo en frío que en caliente. ¿Eh? Ahí. Y así. Ponemos así. Esta sería la clave. Y así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!